Está hecho un nudo. Camarita. Camarita. Llegué a la final. Estoy feliz. Aunque estoy triste. Porque esta es la última semana que te voy a hablar. Yo sé, yo sé, camarita, yo sé. Pero todo va a estar bien. Yo siempre te voy a llevar en mi corazón y en mi mente. ¿Sí? Estando allá afuera voy a ver videos donde yo te hablaba. Que seguro debe haber videos donde yo te hablo. Pero sabes que te quiero mucho, camarita. Y gracias por ayudarnos a comunicarnos con mucha gente de allá afuera. Porque tú eras esa partecita que nos ayudaba a que nuestros mensajes llegaran a nuestra familia y a mucha gente. Gracias, camarita. Amo mucho a mi familia. Besos. A toda la gente que me apoya. Gracias. A Abby, Aranza, Rubén estuvo hoy aquí. A toda la gente. Gracias, gracias. A nuestros amigos de Chihuahua. Los quiero mucho ya. Gracias. Gracias. Vamos a ver.